El carril Flores Magón De San Carlos el regalo, de San Lorenzo el Obama En 325 fue la distancia pactada, el día 22 de mayo el 2011 trotaba Las apuestas muy parejas, pues las dos cuadras rifaban Entre el regalo a la pista, Luis Hernández al cabresto En los lomos iba el chiquis, un jinete muy completo Aquí en Luis Hernández dice, apóyalo el hará el resto En los lomos del Obama también iba un buen gallito De lo mejor de Chihuahua al que llaman el güerito Confiero que aquel regalo se iba a quedar en el brinco Ya listos en los cajones, los cuacos bien apuntados Don Matilde y Luis Hernández cabeceaban al regalo El Obama por su parte, por su equipo era punteado Cuando tronaron las puertas el regalo tropezaba Perdió un estribo el jinete y el Obama lo pasaba Pero por el medio taste, el regalo lo alcanzaba De ahí se fueron muy parejos, ni uno ni otro se quedaba Pero en los últimos brincos el regalo rebasaba Cuando llegan a la meta Confaja perdió el Obama Ya me voy, ya me despido con esta dedicatoria Para el regalo y su equipo por esta enorme victoria Al señor Matilde Hernández que Dios lo tenga en su gloria